Hola a todos, bienvenidos a la nueva serie donde voy a estar grabando partidas diarias Ya salió la expansión nueva Afterbirth, estamos a 30 de octubre Ya estamos en Halloween, en algunos lugares Halloween es hoy, en otros lugares es mañana Y a algunos les gusta salir los dos días por la confusión, aprovechar la confusión, pedir dulce los dos días Pero bueno, esta va a ser una serie por aparte, planeo hacer una serie donde pasamos todo Afterbirth, completo Bueno, quién sabe, The Lost, no sé, eso no sé si los puedo promover o no, porque es mucho trabajo Si empiezan y ven así todo borrado, no se asusten, eso es una nueva opción, no sé por qué lo hicieron Tienen que darle acá a importar data para cargar su partida pasada de Isaac Pero yo les recomendaría que no lo hicieran porque ahorita hay unos bug que te carga tu partida Pero como que la carga toda mal cuatrapeada, no sé Y no cuadran las cosas con tu save pasado Por ejemplo, digamos, yo que ya hice todo con The Lost Puede que salga The Lost y que, ah no, nomás lo has pasado Nomás has derrotado al corazón de mamá con The Lost en difícil, pero todo lo demás no lo has hecho No sé por qué pasa eso y al parecer lo van a arreglar después Pero no he visto nada oficial, así que por el momento Lo único que voy a hacer son unos retos diarios Que son, ahí dice, press tab to, press tab for daily challenge Pues vamos a presionar tab Y estos son retos diarios como en Spelunky, no sé si los han visto Y solo puedes jugarlo una vez por día La nueva partida al parecer es a la medianoche Entonces a lo mejor puedo grabarlos antes de dormir O levantarme Quiero hacerlo un hábito, quiero grabarlo todos los días, una partida Haciendo el reto diario para ver qué tal nos va Vamos viendo cómo vamos mejorando y así Entonces sí, al parecer En 12 horas se hace la nueva partida Pero bueno Al parecer te dejan practicar Ah no, eso es después A ver, leaderboards Aquí podemos ver a los mejoresitos de los mejores He Wang sacó 52 mil puntos De amigos Ah, cómo podré ver amigos Mira, están los días anteriores Pero los días anteriores creo que son los developers Son los creadores del juego Cómo veo amigos Eh Ya está Mira, ya puedo ver a mis amigos Ya hicieron el reto diario Mariette sacó casi 5 mil puntos Kamui sacó 3 mil Dova King sacó 900 Y así Y el mío pues no ha hecho nada Muy bien Pues vamos a ver qué tal nos va Voy a ciegas completamente Esta es mi primera vez jugando By me go by sac after birth Así que Eso es lo divertido de este juego Vamos a ver Vamos a ver qué tal Estoy bien emocionado Es quién Es esta La nueva personaje Lilith No puedo disparar lágrimas Pero las lágrimas las dispara mi amiguito al parecer Ok Muy bien, muy bien Estamos en el nuevo En la nueva forma del Del basement Se está quemando el basement A ver qué es esto La tarjeta en blanco Ah, pero tengo otro objeto Doble tus amigos Ok Se me hace que no nos conviene Llevarnos esos Porque Entonces me imagino que si usamos la tarjeta Nos saca dos bichitos Ah, vale, sí Entonces Lilith es un personaje de Es un personaje, ¿cómo se dice? Para mascotas Nos conviene tener El objeto este que nos dobla los bichos Imagínense que tengamos dos mini brimstone Y boom Todo un caos Luego con los objetos que te hacen mejor los Los minions y todo eso Pero se me hace que es un arma de dos filos Puedes estar tratando de guardar las cosas Para que te salga No sé A ver si me sale esto Que te dobla el poder de los minions Es una mosca azul grande Y así Y así te la llevas toda la partida Y no te sale nada Porque pues son Tantos objetos que hay No No te garantiza que vayas a encontrar Lo que quieres Pero pues Como que es la base del daño De Lilith Lilith no puede atacar Depende de sus bichitos que tiene Muy bien, muy bien Y se recarga rápido el cofre Como acabamos de ver Ya Lo usé una vez y se recargó Eso está bien Me agrada la música nueva Me agrada Tiene un tono más rockero Me va a sacar Lo malo es que no me acostumbro A disparar con el bichito Vamos a limpiar primero los lados Porque no Tampoco sé cómo Cómo te califican No sé cómo te califican Por tiempo Por daño Por cosas que matas Es lo que vamos a ver Lo estoy haciendo completamente a ciegas Tal como Lilith Yo creo que es una broma del juego De los creadores Dijeron Vamos a poner primero a Lilith Que es la que está a ciegas Para que vayan a ciegas ¿Cómo se llamarán los bichitos de Lilith? ¿Mini Minidemonios? Y si lo usas dos veces Se cuadrípica la Oh sí No se duplica Nomás te invoca otra vez Está bueno Entonces si tenemos algún objeto Que nos recargue el objeto Como la batería O del nueve bolts Y demás Podemos invocar Toda una armada gigantesca De minions Para matar todo Muy bien Pues vamos a ver qué tal Lilith contra Larry Jr. No llore Lilith No llore No dice Sí, sí lloro Me gastaste mi objeto Sin querer Todo planeado Todo planeado Todo planeado y calculado No se preocupen Más que no sé Cómo te califican Si te hacen daño Te bajan Puntos O no sé Venga para acá Tenemos dos monedas Y no hay nada más Hay dos puertas No tenemos llaves Podríamos entrar a ese cuarto Si ya vieron a alguien A otro youtuber O algo Hace el reto diario Ustedes ya saben Qué hay Porque Todos tenemos La misma partida Todos, todos, todos Entonces ese es el riesgo Eso es lo divertido De los retos diarios Ver si La persona se Se atreve a entrar O no Se riesga o no Y así Y ves cómo Puede cambiar mucho Una partida Dependiendo Del que está jugando Aunque tengas la misma Dos jokers Vamos a usar uno Tecnología ¿O qué es eso? Es una bolsita nueva A ver Empty Vessel No sé Qué sea eso nuevo A ver ¿Qué dice? ¿Cómo era? No, no No me dice otra vez Bueno No nos llevamos el otro A lo mejor El juego quiere que Use El joker Quiere que use Los dos jokers Para quedarme Sin corazones rojos Quién sabe Pero más vale traerlo Por si acaso Vamos a ver Ustedes saben La tentación De buscar a ver Qué hay en el joker Es Es muy difícil De no De aguantarse Las ganas De usar la tarjeta Del joker Y ir a ver Qué nos ofrece Esa tan Pobre Mira Nuevas animaciones Está Isaac Le dicen Vente Únete al club De ballet Es divertido Ya Se burlan de él Hay una película Que hicieron De así No me acuerdo Cómo se llama Ah Estás bien rápido Déjame Ahí está Una bolsita Que tiene varios objetos Muy bien Esto Destrucción Creo que eso rompe Las piedras Y demás Que están en el cuarto Y eso nos Nos da batería Ok Vamos a buscar Un cuarto Con muchas piedras Para usarlo Matamos a los Minigish Espero que Los retos diarios No sean en base A que tengas Que hacerlo bien rápido Porque si no Voy a perder siempre No voy a sacar Muy buen puntaje Porque yo siempre Soy muy tranquilo Me gusta llevarme Mi tiempo Y explorar todo Y así ya saben Cómo juego No tengo Llavecitas ¿Qué hago? No tengo Con qué abrir La puerta No Mira Se quemó El zombie ese Y ese también se quemó Ahora todos se pueden quemar ¿O qué? Oh Eso sería muy intenso Que todos se pudieran quemar Ahora Todos los monstruos Pero al parecer No cambió mucho La Su ¿Cómo se llama? Su patrón de pelea Y demás No más A lo mejor te hace más daño Te quema a ti también No sé Aquí vamos a ver ¿Qué? Soy milk Daño abajo Y tears arriba Pues vamos a ver ¿Qué tal? Espero no arrepentirme Ay acabo de comer Ah es un monstruo nuevo Ok son zombies Pero Con un ojo ¿Son cíclopes? Quiero hacer una palabra inventada Con zombie y cíclope Junto Pero no me salió Son cíclope Ah Ya me acordé Porque no me gusta Soy La leche de soya Parece que estoy Contra el jefe final Contra unas moscas Nada Que ya tenemos Muchas llaves Estaba viendo Hay un mod De Pokémon Pero Se me hace que No va a funcionar Muy bien ya Porque con el Afterbeard No Va a tener Muchas partículas Nuevas Que no tienen Entonces va a haber Muchos monstruos Que no parezcan Pokémones Quería grabarlo Antes de Del Afterbeard Pero no pude No me da tiempo Vamos a ver Que hay Corazón El reloj ¿Viene el reloj? Oh El reloj es muy bueno Si lo pudiera Comprar Te llevarías Uff Vamos a ver Boom Más corazones Ok Casi se me pasaba Esa piedra No la había visto Necesito dinero Necesitamos dinero Ese reloj Nos puede ayudar Mucho Oh Jajaja Este juego Troll Juego Troll Ok Glutón Doble leche De soya Doble ¿Tienes hambre? Quita su lechita Para su cereal No por nada Te llamas glutón No está tan mal La leche De soya Nada de dinero Puras llaves Y corazones Ok Se recargó El cofre Así nomás Tendré la batería También ¿O qué? No A lo mejor Se recarga solo O a lo mejor El objeto que agarré Con Satan Me ayuda en algo Y no sé Qué está haciendo La verdad Bueno Pues vamos Monstruo Nuestro buen amigo Monstruo Oh La canción de jefe No lo alcanzo a escuchar bien La otra vez Porque Matamos muy rápido Al gusano Porque el corazón Explotó El negro Y matamos a A los gusanos De una Órale La canción de jefe Antigua me gustaba También Pero Esta no suena mal Siempre una guitarrita Es bienvenida Una guitarrita así Es que es muy predecible La música No No está mal El tema de jefe Pero sí me gustaba El tema normal Pero de hecho Si me preguntan Cómo iba No me acuerdo La verdad Vamos Monstruo Leche A domicilio Oh Su cereal Está completo ahora Yeah Eso no nos sirvió De nada Bueno Nos da velocidad Pero no Ok Tres cofres Vamos a ver Cofre uno Hay arañitas A veces no me gusta Abrir los tres cofres De golpe Porque Me golpeo yo solo Ok No tenemos bombas Pues Vámonos ¿Qué más le hacemos? Tengo que pensar También que tengo que irme Un poquito más rápido Porque a lo mejor El tiempo también cuenta Mucho en el puntaje Así como en Hotline Miami No me encerro No me encerro yo solo No me hicieron nada Ok Gusanitos felices Vamos 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 Tal vez no debía Agarrar la leche de soya Haber sido una trampa De novato Que te pusieran La leche de soya Ahí Lo bueno es que tenemos Muchos corazoncitos Muchos Mira yo solo me pego No estoy acostumbrado A que el daño Venga del Del bichito Es que muchas veces Cuando juego yo No veo a Isaac No veo al personaje Estoy viendo Las lágrimas Y yo siento que estoy Donde están las lágrimas Saliendo Pero no Salen las lágrimas Del bichito El teleport Podríamos usar El teleport Para ver si nos lleva Al cuarto El tío Horror Pero no sé Vamos a llevarnos Esto Esta cajita Nos va a servir Mucho Tenemos bombas Para el cofre Tenemos una llave Pero la llave Hay que guardarla Para el cuarto Del tesoro Ah no Ya la usamos Igual voy a guardarla Por si sale en un cofre Vamos vamos Muérete Luchita Suena muy feo Pero bueno Ah esa mosca No la vi Estoy bien oxidado Pero Ya que salió el afterbeard Voy a andar jugando Muy seguido Entonces El óxido Lo vamos a ir quitando Poco a poco Día a día Día a día Y otra cosa Si se fijan Tengo episodios De Rebirth Pero Tengo planeado Volverlo a empezar Todo Voy a dejar Rebirth Como está Y voy a Empezar otra Otra serie nueva Afterbirth Y voy a empezar Un archivo nuevo Desde cero Mira Los murcielaguitos Gorditos Son como Golbats Que no pueden abrir la boca Muy alto Dily Cómo Abran la boquita Joder no Esta leche de soya No hace nada de daño Si tan solo saliera El objeto ese Que da Fuego Y que cuando los prendes Con fuego Puede que explote El disparo Eso daría mucho daño Extra Pero Casi nunca me toca Cuando agarro leche de soya Usualmente me lo salto Digo Soy milk No, no me gusta No lo agarro Usualmente me lo salto Pero pues No Se me hace que si cae En la trampa de novato Estoy perdiendo mucho tiempo No hago nada de daño Con esto Dele Esos Zubats Golbats Son tanques Tanques con alas Y no No se mueren Ahí está Ya se murió uno Ya se murió el otro Ahí está una bomba Muy bien Ah ¿Dónde podrá estar el cuarto secreto? No he entrado en ningún cuarto secreto Creo Ah Gusanitos Gusanitos Ah Sí me pegó Lilith ¿Qué no ves o qué? Tiene los ojos vendados ¿O qué? Véngase para acá Ándele Eso Muy bien Voy a sacar Diez puntos Te tardaste una hora En pasarlo No O te mataron Llegaste bien tarde Y te mataron Igual Quien sabe Cómo sea el puntaje La verdad No tengo idea Tal vez sabiendo Cómo Cómo calculan el puntaje Puedes Jugar de una manera Muy diferente Para conseguir los más puntos Porque ahora sí Ya puedes presumir Que eres un buen jugador De Isaac Para todos los que dicen Que son muy buenos Jugando Isaac Ahora sí A ver Demuéstranlo En los retos diarios A ver qué tal les va Yo nunca me he dicho Que esté siempre sacando Los puntajes más altos Porque pues no Ándele Mira Todo lo que se tarda en morir No No debí haber agarrado Soy milk Ándele Trenecito de la felicidad Nunca llegó a su destino A ver qué es el jefe De una vez Polisepalus Ah doble Doble problema Pues yo también tengo doble Doble bichito Me gusta la guitarra Me gusta No es que tengo que prenderme Primero la tonadita Antes de tararearla Porque si no quedo mal Y se escucha muy mal Hay veces que se está Tarareando alguien En una canción Y no No se la sabe Y tú qué No No se parece en nada En la canción En lo absoluto Uy 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 Aquí está Como que con jefe Sí es bueno Porque es más fácil Pegarles Porque son muy grandes Los jefes Cajita de cosas Dinero Llave Corazoncito ¿Qué es eso? ¿Una llave? Stullfinder Ah es para encontrar Las escutillas Para bajar Oh a lo mejor Si es para eso ¿Y esto? ¿Otro joker? O sea todas las tarjetas Aquí son jokers ¿O qué? Held up Muy bien Ay mira Y lo anuncia Held up Ya consiguió más trabajo La vocecita del Del Isaac Vamos a ver Qué más nos ofrece No Me salí No me quería salir Demonios Gasté un joker Sin querer Ah también Con razón Pensé que había alucinado Que Pensé que había alucinado Que escuché una vocecita Cuando usé la gema De la runa Pero no No era No era una alucinación Era Dijo el nombre de la runa Cuando la usé Entonces mira Justo lo que les decía Mini brimstone doble Vamos a poder tenerlo Me costó Los dos corazoncitos Que tenía Pero bueno La pastilla esa me dio Me dio un corazón extra Así que Pues lo tomaré Como una Señal divina Vamos a ver Vamos a agarrar Otro corazoncito Por si acaso Y al daño Que nos falta Lo contemplamos Lo complementamos Con Con el brimstone Ok Ya tenemos tres bombas Ahora si es más viable Que encontremos El cuarto secreto Puede que esté aquí Ahí está Más dinerito Lo que acabamos de gastar Vamos a ver Vamos a ver A ver si nos suelta algo No creo No Ok Lo que no sé Cómo funciona Es Me imagino que Todos los objetos Están desbloqueados En este reto Pero el progreso Que hagas En los retos No cuentan Son como Como si pusieras La semilla Como si pusieras La semilla Del ¿Cómo se dice? Como si pusieras La semilla Normalmente Te dicen Ah mira Esta partida Está muy buena Si pones la semilla Con el godhead O algo así Los objetos más Poderosos Pues no No te los desbloqueas Y los agarras Obvio Me imagino que así Son los retos También Espero tener Buena imaginación Va a estar Medio difícil Medir el brimstone Los diglets Y en ese mod Que les digo De pokemon Pues ya Los diglets Si son diglets Daño Yeah Pero esto Que hace Dice The ground below Feels hollow Pero esto Este cuerno No sé si suba El daño De los minions También No creo A lo mejor La No No creo Que suba El daño Y ese nuevo Accesorio A lo mejor Nos ayuda A encontrar Escotillas O algo No sé Ese es el problema Que no sé Que hacen las cosas Y según recuerdo No sé si lo habrán Cambiado Pero Las lágrimas Con Con el soy Milk Soy milk Esas lágrimas Con el soy milk No Chaos card Haz la tarjeta Kayten Kenbu Podemos matar A un jefe Si no más Kayten Kenbu La avientas la tarjeta Y se muere Vamos a guardarla Creo que es esa tarjeta A ver si no me equivoco A ver Donde estará el cuarto Super secreto Nos falta revisar eso Estoy perdiendo Tanto tiempo Ok aquí no está Estoy perdiendo Mucho tiempo Puede que esté aquí No no está ahí También puede estar aquí Pero pues si no está Pero como que explotó Algo aquí Y no No abrió nada Entonces a lo mejor No es ahí Ah Donde estás Cuarto super secreto Donde estás Que no te encuentro A lo mejor está acá No no está ahí Quien sabe Donde está el super secreto A lo mejor está En ese cuarto grande A ver A ver Nos lleva el teleporter Ok Nos lleva aquí mismo Si Mejor me llevo el cofrecito Para tener doble Brimstone Y todo eso Doble daño Duplicar tu daño Es Masivo En este juego Entonces me hace Que está aquí A ver Aquí Última bomba Yeah Oh Me regresan Mi corazón Gracias Juego Gracias Bien Vámonos Que aquí asustan Y el reto No sé hasta dónde llegue Ok Si decida Oh ¿Qué es esto? Esto es un nuevo lugar Flooded Caves Las cuevas Las cuevas inundadas Oh Qué genial Cuarto de sacrificio Hay dos cofres cerrados Que no tenemos bombas Ok No, no, no Si me dio La maldita La maldita araña bomba Oh Me encanta El nuevo La nueva guitarra Que le están metiendo A toda la música Esa guitarrita Hacía mucha falta Porque el soundtrack Estaba muy Muy extraño Era muy Nomás así Cosas así Muy raras Pero ahora sí Escucharon las quejas De la música O sea Era buena música Pero Muchos preferían La música diferente ¿Qué es esto? No Son dos pastillas Diferentes Power pill Pac-Man Ok ¿Y esto? Paralysis Me gusta también La vocecita Que le pusieron Tal vez debería ser El cofre este Más seguido Para matar Limpiar los cuartos Más rápido Mira nomás Todos mis Todos mis ayudantes ¿Qué? Ah No vi ni que me pegó Qué caray Vamos No Soy pésimo Wow Estoy oxidadísimo Voy a dar pena En mi primera partida Nubecitas Delia Los dos de uno Ok Pues vamos para acá abajo A ver qué hay No hay nada Entonces es para la derecha Hay que buscar A ver si nos sale Algo bueno En el cuarto del tesoro Guitarrita Guitarrita Ay qué emoción tengo Tenía tiempo Sin emocionarme Con Isaac Ya Es lo que me gusta Cuando salen nuevas cosas De Isaac Porque ya son cosas Que no conoces Cuando ya te sabes Casi todo Pues ya Como que te aburre Y así Entonces por eso Quiero volverlo a empezar Todo Y a ver si me dura Más grabándolo así Porque la otra vez Lo jugué por mí mismo Según yo Lo iba a acabar Yo por mí mismo Y luego lo iba a grabar Todo Pero Cuando lo pasé Por mí mismo Me aburrí Y ya no quise Seguir jugando Entonces ahora Ahora sí voy a Tratar de grabar Todo Bombas calientes Bombas explosivas Vamos Cabecitas Creepypasta Muérense Esos agujeros No se ven No los veo casi Habrá alguna nueva mascota Que lance explosivos Ok Vamos para acá arriba Una puerta cerrada Ok Más corazoncitos Más vale Si me está yendo muy mal Pues bueno Prefiero comprar Corazoncitos Es el símbolo Del novato Pero pues yo Esto lo hago Por diversión No trato Es el mejor Quiero ver Que tal me va Pero claro Si La idea es Tratar de ir mejorando Día a día Oh mira Lanza Líneas De De algo Raro Corchinos Ok Aquí no hubo Cuarto Ah no Si si hubo Ok Destain La mancha Está muy tentador Usar el Kaitenkenbu Contigo Pero me voy a aguantar Oh mira Más bullet Hells Estamos jugando Toho Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? So La pastillita Nos hace más rápido Y más pequeños Chaos card ¿Y esta qué hace? Hematemesis Hematemesis Ok Oh mira Puedo sacar otro Bichito De esos de Para tener Cuatro Oh Pero no tengo Corazones Así que no Vamos a ver Tenemos muchas Bombas Pero no podemos Volar Para agarrar Todo ese dinero Ok ¿Dónde podrá estar El cuarto secreto? Se me hace ¿Qué? Ah me da hipo Perdón Disculpen Acabo de comer Estoy pensando ¿Qué hora será Mejor Este Empezar a grabar Los días Los retos diarios Se me hace Que puede estar Aquí Nope Claro que no Ah mira Ahí dice El score Que tengo Y conforme Va pasando El tiempo Se me va Bajando El puntaje Ay no Ok Entonces Andar así De lento No sirve Vámonos Ay mi puntaje Se va muriendo Poco a poco Vámonos 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 Lilith Vámonos Lilith Que aquí nos corren Si nos tardamos mucho Nos dicen Ey Ey Es como si estuviéramos Jugando solitario En Windows Creo que se va Bajando el puntaje Mientras Te vas Te vas Tardando Y yo jugo Solitario Y siempre quedaban Cero puntos Te tardaste mucho Ok Entonces el número 1 Tiene 50.000 puntos 50.000 Algo O era 500.000 No tengo idea Vamos a ver si hay algo aquí Pues si hay algo A ver si vale la pena Apáguense Sésamo Pasaje El food Podríamos usar el pasaje Para regresarnos Pero no quiero dejar La tarjeta aquí De caos Así que Vámonos Tome el riesgo Y pague el precio No Dile Fórmense todos Fórmense en la línea De la muerte Necesito quitar ese Ese wallpaper Que cambia En mi En mi muro Ustedes no lo vean Pero yo si Me distrae Cada que Lo puse que cada 5 minutos Cambiara de imagen Y me distrae Cada que cambia de imagen Andaba de novedoso Porque nunca Nunca usé Windows 7 Hasta hace poco Y siempre mis amigos Los veía Con sus ballpapers Que cambiaban Y yo decía Ah mira que padre Y pues Dije Ahora yo puedo hacerlo Envy Uy está bien pequeñito El cuarto No me de Que envidia Ni que nada Envídiame esto Vámonos Está bonito Ese cuarto Pequeño Ok Oh no Los que se estiran Ah Quítense Ok A ver Estará aquí El cuarto secreto No No me engañas Ah Ah te gané Con tu propia arma Tengo que saber Que haces Accesorio nuevo Porque no A lo mejor No estoy sacando Provecho de él Porque no sé Cómo se usa Cuatro llaves Ah No sé si Abrirlos o no Voy a lanzar Vamos mis minions Ataquen 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 Mis bichitos Ellos son mis enemigos Me está gustando Lilith Me está agradando Lilith Oh no Mamá Me quiere agarrar Dice Ay Tú eres nueva Venga para acá Vale Baje Listo Es hora de Agarrar los premios Ok Vamos a ver Si valió la pena No Oh Más daño Yeah Aunque no sé Si sirve el daño Con el soy milk Creo que no sirve Pero bueno Y Más bombas Ok Está bien Yo creo que sí Valió la pena A unos Y mínimo Nos dejaron una llave Por El cuarto del Tesoro Cerebritos Se creen muy listos Ustedes siempre Está muy extraño La cara Del Lilith Muy bien Está muy tentado Romper ahí Con una bomba Y no salió nada Ok Entonces no sé Si sea lo que creo que sea Ese Ese accesorio que tengo Quién sabe que sea Ah La carita Me agarró Maldito Te odio Te odio Te odio Estos son Subets no gordos Ok Nada, nada Cálmense 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 Regresen a sus Pokebolas Por favor Qué dueños Tan irresponsables Oh Qué es esto Relax Me relajo Pues me relajo Me relajo Y me hago popis Eso es lo que hace Su tarjeta Creo que es como El parálisis De que La usas en medio De una pelea Para ver qué es Y ya nada Relax Te detiene Y te pegan Y Te haces popis Y haces ridículo Ok Vamos a ver Si podemos hacer Una reacción en cadena Aquí media extraña Parece que sí funciona Ok Muy bien Quiero ver si me sueltan Algún Bebé extra Esas calaveras O un corazón rojo The chariot Ok Es muy bueno Para el jefe Dank depths Estamos en el Dank depths Ok Brownie Qué es eso Otro jefe Popis Guácala Mira Saca muchas popis Es como Es ese maldito En esteroides Maldito corchino Oh Y luego es esa popis Que tiene otro color Más asqueroso De esos Cremositos Guácala Todavía no encontramos El tesoro aquí Vamos a buscarlo Mis puntos Se bajan Al parecer Cada que te pegan También te bajan puntos ¿No? Entonces lo ideal Es que no te peguen Tampoco en absoluto Vale Aquí está Aquí está el tesoro Bien Bueno Si me pegan Mínimo me va a servir De algo Pues vámonos Porque aquí Nos quitan puntitos No tengo llaves Tengo ganas De ver Que hay en la tienda Tenemos más o menos Dinero Pero bueno Necesitamos llaves Y no hay llaves Para eso Ok Ahí Nada De acá Tampoco Hay un desperdicio De bombas Eso es lo que hay Ahí Bajamos Pues Vamos por mamá Dank devs 2 Es como Dank memes Pero dank devs ¿Me vas a dar ¿Cómo se llama Ese objeto? Ah Me pego No no es Que demonios Quería que me diera Que me diera el Mr. Mega Pero no me lo dio Ah está la escotilla Si será Si será por el accesorio Que tengo O fue Mera casualidad Una bomba Porque es una bomba Dorada O sea que puedo usar Todas las bombas Que quiera en el mapa Como la llave dorada Ay dime que si es cierto Por favor Un cofre Que te cuesta Vida Para abrirlo No había visto los picos Hasta que lo toqué Estoy acostumbrado A ir en automático Como si fuera un zombie Cofrecito Sin ver Y dije Ay Que me pegó Ya vi el cofre Con púas Otra lección Que aprendemos A la mala O sea que hay aquí Me pondría a bailar Pero Pierdo puntos Vamos a ver Si nos dan algo Tal vez debería guardarlo Para la tienda O algo Bad gas Ok Bueno Después volvemos A ver si conseguimos Ir a la tienda A ver si hay algo Y si no hay nada Pues me gasto Ahí el dinero Cuando explota Me pegó Y yo me lancé De kamikaze Estoy jugando muy mal Muy mal Mira Estos fantasmas Troles Siempre me arruinaban Mis partidas Con The Lost Los odio Con toda mi alma Me quitaron Muchos corazones Ay no Hay púas No las vi Las púas Game over Se me hace que voy a perder Bien feo Bonito reto diario Ok A ver Bueno pues Vamos a ver Si podemos Conseguir algo Aquí Oh si Me está dando Cosas por la Máscara ¿Cómo se llama La máscara esa? Del sufrimiento Oh yeah Ok Vamos a ver Nos queda un corazón Ahí Vamos Dame más corazones No Maldita sea Quien sabe si sea una buena idea O no Hacer el casino En los retos diarios A lo mejor te quita mucho tiempo Pero no sé si agarrar dinero Te dé puntos o no Me imagino que se basa En los monstruos que matas No en lo que obtienes Pero quien sabe Tengo 10 mil Que se está Caos Que otra pastilla Me falta Que sea mala One makes you larger Oh Me hizo grande Es una nueva pastilla También Vámonos Última ya Ok Aquí está el corazoncito Dame algo por favor Ay no La bomba la mandé Para el otro lado Con mis lágrimas Nada A donde voy Ah mira aquí había otro corazon Vamos a gastar ese corazon Para agarrarlo Quiero Aprovecharlo Lo mas posible Prefiero Tener un bajo puntaje Pero Llegar mas lejos Gracias Si no he ganado nada de puntos Estoy perdiendo puntos Por perder Por estar aqui Entonces a lo mejor Esto funciona así Es Ir Matar Sin que te peguen Rápido Así es como Sacas el mayor puntaje Entonces si es de speedrunner Esto Y si llegas al boss rush Pues buf Va a haber un millon de monstruos Que matar ahí Pues obvio Ya no llegamos Ya me tardé mucho Lolo Lolo Vámonos ya Ah mira hay un corazon Nada Gracias por nada Bebé feo Mira aquí hay otros dos corazones Es que quiero que me salga la bolsa de vida Eso si valdría la pena Pero pues Mejor ya sigamos Ahora si Agarro el corazon Si Y Mira ahora si podemos matar Estos Sus versiones negras Si los podemos matar Blanco no Qué curioso ¿Verdad? Más bombas Bombas que explotan Y lloran Wow Entonces esta partida Está muy de Muy explosiva Eso Abran la boca Digan Ah Ahí está Gracias Hay un cerebrito más grande Él es el líder del club de los cerebritos Se cree mucho Hace dos por dos Son veintidós Cuatro y cuatro Son treinta y dos Nada que ver No he usado las bombas Si es Si lo dorado Lo que creo Si Tienes bombas ilimitadas Eso es genial Tener bombas ilimitadas ¿Qué es esto? Dos de diamantes Por favor Tiendita Que vendes Ofréceme todo La biblia El mapa Bueno no es el mapa Tal cual Pero si Dermit Una llavecita Vámonos Ah que diversión Que diversión Y después de esto Voy a empezar el live Así que si estuvieron en el live Esto lo estuve Grabando Grabando antes de Antes de Entrar en vivo Ah Como que ahí se creció Escucho como que Le dijeron A ver mijito Grabe Grabe más gritos Hazle Como si te estuviera dando un zape Como si te estuviera dando Un golpecito en la cabeza A ver mijito Ah Ya pues Pasó que un año Un año y medio Dos años Cuanto pasó de que salió A Rebirth Cuanto tiempo ha pasado No se pero Me imagino que le dijeron al niño Necesitamos más variedad De ruidos de Isaac Que sufra A ver Pero pues el niñito Ya creció Va a ser como Zora Que En Kingdom Hearts Dice Oh Zora Tenemos que ir a matar A Hades Otra vez En Kingdom Hearts 3 Y va a hablar Si Goofy Vamos por Hades de nuevo Porque ya El niño que hace La voz de Zora Ya Tiene Está muy peludo Ya está muy grande Jajajaja Cálmese Cálmese Está el cuarto secreto Aquí No creo No Pero se me olvida Que podemos Poner bombas Todas las bombas Que quiera Se me olvida Por favor Hay que Abusar De eso Por qué Por qué Soy tan malo Por qué Vamos calaveritas Sálvenme de mi pena Sálvenme de mi pena Nada más que Las lagrimotas Que salen De la bomba Híjole Van a hacer Mucho daño Uy The stars Ah Me confundí Yo pensé Que era otro Confundí Con la luna Con the moon Todavía no me las sé Las tarjetas Two of clubs Tengo Diez mil billones De bombas Que había acá Que tonto soy Bueno ya me dieron Un corazón Esas púas No las había visto Me confié De que Era simétrico Las púas Y esas púas No sé de dónde salieron No sé de dónde saco Estas púas Usted señor El cuarto secreto No lo he encontrado ¿Verdad? Me lo marcó Porque tengo el mapa ¿Qué? Telepil 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 ¿Dónde estaban Las pastillas? Ya me perdí Ah ya El cuarto secreto Acá abajo Y esto es Hilled up Oh yeah Entonces la otra pastilla Que usé Era Hilled down Pero como no tenía Corazones Me dio Me dio vida Muy bien Muy bien O sea al parecer Hay muchas pastillas nuevas Tears down Oh no Tears down ¿Qué voy a hacer Sin tears down? Ah mira Una me hace grande Y otra me hace pequeño Como en Alicia El país de las maravillas Ok Entiendo tu juego ¿Dónde quedó mi tarjeta De caos? Oh my god No ¿Dónde quedó mi tarjeta De caos? Necesito mi tarjeta De caos La quiero ¿Qué es esto? Es el cuarto del tío Horror Sin el error Ok Bomba troll Vida Ah hubiera usado La abundancia Para el corazón azul Entonces esos corazones Quieren que vaya al casino Y pierda tiempo Vénganse para acá Vénganse para acá ¿Qué es esto? Hell down Sí, sí era hell down La pastilla Gematesis Ok Lock up ¿Por qué me dio lock up? Quién sabe Vámonos Pero ¿dónde dejé mi tarjeta? Necesito mi tarjeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo en el mapa Acá Acá veo una tarjeta ¿Será? No me quiero ir sin mi tarjeta Sí, ahí está Eso es Vámonos Lid contra mamá El color rojo Podría usar la tarjeta Contigo mamá Pero No sé Se me hace que no ¿Dónde estás mamá? No veo nada Entre tanto mugrero Que tengo Yo No veo nada Entre tanto mugrero Que tengo No me hagas usar mi tarjeta No, ya sería un desperdicio usarla Entonces el reto es Llegar con mamá Y ya nada más ¿O qué? A ver Vamos a agarrar polaroid Vamos a entrar acá Ahí está Nos podemos convertir en guppy Nada Nos falta una pieza de guppy Y no vale la pena Y ya Eso es todo ¿Entonces es llegar con mamá Nada más? Uf Ey Soy el 3762 Seavo Wii Pésimo me fue Ah bueno Exploración No sé que sea Chuag Por el daño Perdí 3000 Por tardarme tanto Perdí 3000 Pero entonces El chuag Será De lo que matas ¿O qué? Qué curioso Bueno Ahí está Mi primera partida Rank Pésimo Vamos a ver entre mis amigos A lo mejor puedo presumir entre mis amigos Global Amigos Le gané a mis amigos Le gané a mis amigos Al rato me van a odiar Me van a decir Ay te burlaste de mí En video Bueno Espero que les haya gustado Los veo mañana La idea es hacer un video de estos cada día Son retos diarios Así que los veo en la siguiente Esta partida la estaba haciendo Hice de prueba para grabar Quería ver si se escuchaba bien y todo el audio Me salió Las lágrimas con escudo y todo muy bien Muy bonito Pero no Eso será después Bueno Muchas gracias Los veo Muchas gracias por ver Los veo mañana 31 de octubre ¿verdad? Sí Gracias por ver Los veo mañana Saludos a todos Mucha suerte Para los que juegan Y hagan sus rankings Saludos a todos Sale bye